Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un video que ustedes nos han pedido y es mostrarles cómo hacemos la comida para estas preciosuras, entonces pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer antes de todo es activar la levadura, entonces nosotros utilizamos esta y aquí en pantalla le vamos a dejar todas las cantidades que utilizamos, lo pasamos con una gramera, calentamos agua a un aproximado de 40 grados centígrados, la disolvemos y luego la alimentamos con melaza disuelta en agua. Ya aquí está disuelta, yo no sé si pueden observar cómo se mueve un poquito, ya se están alimentando. Y pues el paso a seguir es preparar los ingredientes sólidos. La melaza que le echan a esta levadura realmente no debe ser mucha, yo normalmente la echo de entre 100 y 200 gramos disuelto en unos 4 litros de agua, o sea realmente no es mucho, solamente como para que la levadura que previamente activamos se alimente mientras nosotros preparamos todos los ingredientes. Normalmente esto lo hacemos un día antes, dejamos en la noche para que pues esté más tiempo, pero hoy lo hicimos unas 2 horas y media antes de empezar a hacer la preparación del alimento. En esta ocasión el único ingrediente sólido que vamos a cambiar es el principal, en el listadito de ingredientes que le estamos poniendo en la pantalla, igual se lo vamos a dejar en la descripción, nosotros utilizamos normalmente afrecho de maíz. En este caso pues nosotros vivimos en un pueblo, vivimos en Alpujarrato Lima y no conseguimos, no había, no se sabe cuándo llegue, no, la verdad no, no nos dieron razón, entonces pues como ya se nos acabó la comida de los animales, no podemos dejar así, como ah pues cuando llegue le hacemos, no. Entonces la otra opción es esta, esto se llama pelusa de arroz, acá le dicen mogolla de arroz, bueno salvado de arroz, como lo quieran llamar, es así, súper menudita y la diferencia que tiene este ingrediente principal al salvado de maíz es que este es muy harinoso y pues uno le echa agua y se empelota, o sea es como harina, esto hoy le preparé, me tocó preparar un poquito de esto así como con sal y un poquito de ingredientes aparte, mientras le preparamos toda la caneca y pues la verdad así se pega una, se vuelve como grumitos así, ah bueno aquí tengo un poquito preparado, se vuelve así como grumitos y pues a ellos pues no se lo van a comer como muy a gusto, no, entonces lo que vamos a hacer es comprar medio bulto de maíz molido, se mezcla, entonces lo que hacemos es pues mezclar la mitad de ese medio bulto con un bulto y pues la otra mitad de esta a medida que se va haciendo el proceso se lo vamos a mostrar ahora, para que, para que coja un poquito más de consistencia y su presentación sea un poquito más granulito para que ellos coman como con más facilidad y bueno, en fin, esto fue hoy por ejemplo, hoy fue un pequeño como problema porque ellos no se lo comieron a gusto y pues no nos gusta que ellos digamos, sientan que no les estamos dando lo que les gusta porque ellos ya se acostumbran a la comida preparada, ¿qué pasa? que la comida preparada tiene unos olores y unos sabores muy diferentes a esto solito, esto lo que hice fue echarle un poquito de sal, tierra de adomeas, agüita, mezcladito y pues lo comieron porque tenían hambre evidentemente, porque pues la última comida fue ayer en la tarde y pues esta mañana que se les preparó pues la verdad les eché, lo miraron y me siguieron pensando que eso no era la comida, cuando salí del corral del encierro vine a darle los de afuera las únicas que comieron más o menos a gusto fueron las gallinas porque ellas ya estaban acostumbradas antes hace más de un año nosotros en algún momento les preparamos, era con salvado de arroz y no se lo preparamos como se lo estamos preparando ahora que ya viene con una cantidad de ingredientes que les hace mucho beneficio sino pues normalito, salvados al agua y uno que otro ingrediente aparte pues calcio y todas esas cosas, pero en esta oportunidad ya lo estamos haciendo pues mucho más con muchos más ingredientes, cosas que a ellos le van a funcionar, muchas más propiedades y pues hemos visto claramente el cambio, a ellos les encanta el sabor a dulce, les encanta mucho llegaron los animalitos y pues lastimosamente los únicos que no comieron fueron los pizquitos porque ellos no estaban acostumbrados, entonces por eso es que tan temprano en la mañana le vamos a hacer la comida aquí por ejemplo quedó un poquito, si ven como se empelota, entonces por eso es que es tan necesario echarle, pues le vamos a echar más o menos 15 kilos por bulto de maíz molido para que coja una consistencia mejor bueno claramente amigos la idea es no dejar pues lo que nos pasó a nosotros que se nos acabó y no se los habíamos preparado sino tener el abastecimiento para que una vez digamos queda solamente lo de la última comida pues ya se saca aparte y empezamos a prepararlo para que nunca les falte cosa que en esta oportunidad no se pudo porque como les comenté en el pueblo no conseguimos el ingrediente principal igual que era el afrecho de maíz y pues ya después de cavilar y cavilar y cavilar y averiguar por varios lugares nos tocó comprar este que igualmente es muy bueno pero necesita ayuda del maíz molido como les venía comentando bueno aquí se pueden dar cuenta cómo viene trabajando la levadura, ya se alimentó, ya ha subido un poquito es muy parecido la reacción a la que hace con la harina cuando se va a hacer pan, igualito con la melaza alimentando no sé si alcanzan a escuchar a eso es lo que tenemos que llegar cuando preparamos la harina y cuando decimos que previamente la vamos a activar la vamos a alimentar para que pues una vez incluido todos los ingredientes secos pues ella llegue ya pues viva, activa a trabajar bueno después de unos minutos de haberla revuelto se dan cuenta cómo va pues reaccionando la dejamos al sol unos minutos mientras hacemos la preparación y ahí se ve se volvió un poquito más cremoso el color la multiplicación de las bacterias es muy precoz y pues el sol les ayuda más por eso precisamente se calienta el agua antes de para que ellas se activen entonces imagínense lo que hace el efecto del sol directo bueno el siguiente paso es dividir la mezcla que tenemos de levadura dos canecas diferentes, estas canecas son de aproximadamente estas canecas son de aproximadamente 25 litros entonces lo que vamos a hacer es llenarlas y normalmente estas dos canecas llenas de agua junto con esta preparación y los otros ingredientes que ya les vamos a mostrar es suficiente para preparar los 100 kilos sin embargo el día de hoy como no vamos a utilizar aflecho de maíz sino de arroz entonces es un poquito más seco no viene con residuos de maíz como las pepitas partidas o algo así entonces va a requerir mucha más agua así que pues es algo que vamos a mirar no les sé decir cuánta agua más va a requerir pero entonces a medida que vayamos a hacer el proceso nos vamos a dar cuenta cuánto se necesita otra cosa es que normalmente hacemos dos bultos de aflecho de maíz que son 100 kilos pero en este caso como se compraron dos bultos de arroz de aflecho de arroz nos va a comprar 30 kilos de maíz partido, maíz molido como le quieran llamar entonces ya no son solo 100 sino 130 entonces evidentemente nos va a requerir un poquito más de agua bueno amigos en estas vasijas lo que estamos haciendo ya es incluir todos los demás ingredientes en este caso pues estamos echando la melaza no mostramos cómo la sacamos porque la verdad sacarla de ahí fue un complique pero pero bueno ya esta caneca tiene sus 3 kilos de melaza en este caso porque los ingredientes principales son 30 kilos más entonces no olviden que la idea es que todos queden totalmente homogenizados no entonces van a meter la melaza la van a revolver hasta que se disuelva completamente no puede quedar grumos porque pues la idea es que quede toda la mezcla pues pareja igualmente los sólidos que ya les vamos a mostrar primero se disuelve la melaza con el agua y luego que esté bien disuelta y si empezamos a agregar los sólidos para que no vaya a crear ningún tipo de pelota ni que ni adiciona ahí que no se pueda separar después bueno uno de los ingredientes que están en la parte sólida es la sal y aquí lo que les estoy mostrando es que estoy en la estufa estamos calentando el agua y tenemos la sal ahí para que se disuelva porque como les venía comentando en la disolución de la melaza la idea es que todos los ingredientes estén completamente disueltos y la sal es un componente que tiene partículas muy gruesitas esta sal es marina que es la misma sal que le damos a los becerros a las vacas y todo eso sacamos los 1600 gramos los metemos en el agua ahí se está calentando y es la mejor manera de que ella se disuelva y suelte todas sus sus partículas quede más polvito porque esta es más durecita que la convencional bueno es importante que la sal la consigan sal marina pero pues digamos que toda la sal que uno consigue la mayoría dice que sal marina pero no viene realmente del mar entonces lo que nosotros hacemos y es un consejo que nos dio mi papá es mirar donde fue empacada en el bulto de la sal viene dice bueno esto es de tal ciudad de tal otra en este caso nosotros vivimos en colombia y la sal que compramos dice que fue empacada en la guajira por lo cual pues nosotros estamos seguros que en efecto salió del mar porque porque pues damos esta aclaración porque la sal que normalmente venden que viene de minas no tiene tantas propiedades como la sal que viene directamente del mar la sal de minas tiene un aproximado de tres nutrientes en cambio la marina viene de 70 nutrientes para arriba adicionales entonces ustedes pueden darse cuenta pues que tanta mejoría le vamos a hacer al concentrado que estamos preparando solamente cambiando y teniendo en cuenta la compra de la sal correcta bueno amigos acá es donde mezclamos la comida y acá lo que estoy haciendo es echar medio bulto del salvado de arroz o afrecho de arroz y luego le echo bueno este es el medio bulto de maíz entonces le echo el medio bulto de este medio bulto acá y luego echo el otro medio bulto de salvado de arroz para que quede bien mezclado para que queden bien esparcidos los granitos de maíz molido acá lo pueden ver y podamos hacer la mezcla bien y que no quede tan grumosa entonces ya les muestro como queda bueno mientras termina de mezclar este afrecho de arroz con el maíz les voy a mostrar los componentes sólidos adicional a estos claramente aquí tenemos algas marinas fosilizadas de agua dulce o diatomeas tenemos fosforita ahí la pueden ver y tenemos caldo lomita también lo que tenemos aquí son dos kilos dos kilos y de las diatomeas tenemos 1.3 kilos acá y 1.3 kilos acá para que para dividirlo en cada caneca porque cada caneca va para cada bulto tenemos el ajo en polvo el jengibre la cúrcuma y el azufre listo todos estos se dividen en la mitad y la mitad va para una y la otra mitad va para la otra caneca con el objetivo de que cada bulto que tenemos quede digamos con las mismas características en toda su composición bueno una vez tenemos todos los ingredientes secos pesados y divididos lo que vamos a hacer es lo que les comenté empezar a aplicar a cada caneca el equivalente a su peso entonces vamos a hacer eso lo vamos a mezclar vamos a dejar todos los ingredientes super homogéneos que se disuelvan lo mejor que se pueda así como quisimos que la sal quedara super disuelta la idea es que con los demás también esto se los quería mostrar como se pueden dar cuenta siempre si quedaron grumos de sal y aún aplicando calor entonces se imaginarán cómo van a quedar los grumos si no se le aplica calor al agua en la que se disuelve entonces sí es muy importante que esto se tenga en cuenta para que podamos tener unas características similares en todo el producto en todos los dos bultos que se van a preparar listo ya aplicamos los sólidos en cada una de las canicas con las proporciones que les comenté al inicio entonces lo que vamos a hacer es diluirlo y ya les mostramos cómo quedan los líquidos para ya empezar a aplicarlos en el sólido que se estaba mezclando anteriormente el afrecho de arroz con el maíz molido eso es lo que vamos a hacer bueno amigos así quedó toda la mezcla que hicimos del agua de la melaza y todos los sólidos que les mostré lo que vamos a hacer ahora es empezar a aplicar esto poco a poco al afrecho de arroz y pues ya les vamos a mostrar cómo va quedando después de mezclado y pues bueno amigos ya quedó la comida completamente preparada con la caneca si quedó pues la caneca llena ahora acá tengo la porción de darles ahora les voy a dar la comida y les grabo cómo comen los animales bueno ah 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 Gracias por ver el video.